Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy María Poli y estoy muy pero muy feliz de tenerte nuevamente por acá mis amores, si son nuevos los invito a suscribirse en el punto 7 que aparece en la parte de abajo y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba video Mis amores, hoy en Colombia es día de velitas y les quiero mostrar el peinado que le realicé a Nicole para el día de hoy por si no tienen idea de cómo peinar a sus chiquitas para esta ocasión, este peinado es súper fácil, horma súper lindo y las chiquis se ven con el cabellito recogido, se ven muy lindas, muy coquetas y como les digo es súper fácil de realizar así que espero les guste y pues comenzamos Lo primero que vamos a hacer será hacer una división de cabello que empiece desde la coronilla hasta atrás de las orejitas El restante cabello lo sujetamos acá en una colita atrás y vamos a hacer la división del frente que va a ir a la altura de las dos cejas Este cabellito lo podemos recoger para que no nos estorbe y vamos a empezar a peinar con este Para esta parte, para que no se me levante ningún cabellito voy a estar utilizando crema de peinar Voy a poner un poquito en mis manos Y la voy a poner por todo el cabellito de la parte del frente para que todos los cabellitos bebés me queden impregnados y así no se vayan a levantar Y ahora voy a empezar a sacar partes de cabello Voy a sacar en diagonal Derechito, derechito Que les quede lo más derechito posible Dejamos este a un lado, lo llevamos hacia uno de los lados, el lado que ustedes elijan Peinamos muy bien y vamos a sujetar en este extremo Apretamos y vamos a sacar otra parte igual de cabello Peinan muy bien para que todos los cabellitos se nos vengan hacia este lado Si es necesario ponen más crema de peinar Peinan y agregamos la colita anterior Y sujetamos con un cauchito Apretamos y sacamos otra partición Y seguimos así hasta llegar a la parte de la coronilla y que no tengamos más cabellito Ahora suelto el cabellito de la parte de atrás y lo voy a dividir para hacer dos colitas Voy a hacer la partición desde la coronilla hacia atrás Una vez tengamos acá la partición hecha vamos a peinar y vamos a hacer dos colitas Yo acá le voy a peinar muy bien y en esta parte le voy a poner crema de peinar Porque como pueden ver se le salen muchos cabellitos Al igual que la parte de acá de adelante En este lado antes de recoger la colita le agregamos la colita que nos había quedado De los primeros cachitos que hicimos Peinamos y sujetamos muy bien Y listo, ahora lo que voy a hacer es adornar Voy a colocar estos moñitos que combinan con los cauchitos Voy a poner uno a este lado Y el otro en este otro Y listo, así es como queda este peinado La verdad es que es súper lindo, es súper fácil de realizar Y le recoge muy bien el cabellito a nuestras chiquis Lo pueden utilizar para cualquier ocasión Simplemente cambian los moñitos y los cauchitos al color del vestuario de las niñas Y listo, espero les haya gustado